Muy buenas a todos señores, señoritas, animales, y lo que haya por ahí, aquí estamos En el penúltimo vídeo de Crash Bandicoot 2, Unsane Trilogy Y en este vídeo, señores, os voy a mostrar todas las reliquias de platino Me puede dar un ataque al corazón Porque aquí, eh... tenemos las botas de velocidad, por lo tanto habrá que ir mucho más rápido Y quiero... hacerlo Lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, señores Deseadme toda la suerte del mundo Deseadme toda la suerte del mundo, la necesitaré Ni la Genki Dama necesitó tanta ayuda Así que señores, vamos a por todas No, 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 no... No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.